Los lectores de la revista son bastante curiosos Ok Si quieres saberlo Muy bien Entonces, dino cuál es el mejor plan para Javier El mejor plan, ¿qué? El mejor plan para mí es de... La casa de mi abuela Mi familia, mis amigos, música Cantar, pohemiar, contar chistes, anécdotas Recordar al abuelo Salir todos juntos Ir a la playa Ese es mi mejor plan Pasar una navidad ahí Un año nuevo En el Tierra y Sonora Es una mejor plan ¿Cuál es tu plan, señor? Yo creo que para médicos ¿Para médicos? ¿Por qué? Estuve en la Cruz Roja Tuve un playa de la Cruz Roja En los años y medio Y es algo que... Que me apasionó mucho Es algo que me gustó muchísimo Esasísimas Fuera de la promoción Me gusta estar en mi casa Me gusta hablar de mi casa Yo hago como cuatro veces que la pinto En menos de un año O sea... Me gusta... Sí, moverla Cambiar eso Comer el otro Estar con mis perros Tengo un par de perros Tengo un boxer Y un Golden Retriever El boxer tiene cinco años Y el Golden tiene tres Son preciosos El boxer se llama Tonka Y el Golden se llama Mando Y me gusta estar ahí Me gusta estar... Compartir el tiempo con mi hijo Me gusta salir en moto Me gusta lavar mi carne Me gusta mucho salir al parque Cargar ¿Muy hogareño? Muy hogareño Sí, muy familiar Muy hogareño Vivo lejos de mi familia A dos mil quinientos Que no lo traté de mi familia Vivo Entonces, este... Pues... Falta de eso Me gusta estar en mi casa Cocinar Invitar a mis amigos Jugar de mi no ¿Cuál es tu gran amor? Mi gran amor es el gesto Con mi hijo de su matrista Con mi hijo de 14 años ¿Qué tal la relación? Pues... Espectacular No, eh, hay cosas Digo, se me ha convertido En un poco huevón O sea, eh, para la escuela ¿No? No sé Te gusta el término Es fuerte Es lo mismo, sí, es lo mismo Y es como lo mismo Es flojo, es como flojo Como si no quiero, no Sí, no, sí, lo mismo Ajá, ajá Este, y bueno Se me ha convertido Como en esa parte Y lo tengo que andar Arriando, ¿no? Así de Ey, vamos a la escuela Ey, a esto Ey, el otro Todo el tiempo Y espérate que le demos Salirás un día Y las novias Ya, lo Las novias ya lo estoy viviendo Ya, eso ya No, pero cuando sea en serio Ya, sí Sí, sí, sí Es complicado Sí, sí, sí Me imagino ¿Qué te pone triste? Me pone triste Cosas que pasan En mi país De inscripidad De revolución De mal gobierno De que México Sea un lugar tan maravilloso Tan mágico De tantas cosas Que tiene Todas las cuestiones De cultura De música De tantas cosas Y que seamos Un país Que sea tan explotado De manera negativa Eso no es un poco ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? Me pone feliz Mi trabajo Hacer mi trabajo Levantarme todos los días Y poder hablar de esto De mi disco Presentarme En un escenario Llevarme mi guitarra Componer con alguien Todo lo que tenga que ver Con la música Comprar un disco nuevo Estudiarlo Tomarme ese tiempo Darme cuenta Sorprenderme Con música Que no conozco Que alguien me pase Un buen tip Para comprar un disco De lo que me está pasando Ahora en Colombia Que llevo Una lista Como de 15 discos Que tengo que comprar Y los que me faltan todavía Eso Descubrir cosas nuevas Ritmos nuevos Todo eso me fascina ¿Qué opinas De la fama? No sé No sé Es simplemente Que Que la fama Es algo Es algo Es algo Que no está dentro de ti O sea Es algo que no te apasiona Es algo que no te Que no te da nada O sea Te da cosas A lo mejor De que la gente Te conozca Y que la gente Te abra las puertas De muchas maneras Pero la fama No es algo Que está dentro de ti No es como la música No es como la arte No es como algo Que lleves Y que te apasiona Y que lo llevas en la sangre Es algo Que está Aparte De mi vida O sea No es algo Que piense No Ah Quiero ser más famoso Quiero ser mejor artista Que no Mejor Más famoso Ni me va Ni me viene ¿Una película? Gladiador ¿Un libro? Tengo varios Me gusta mucho Cabaret Místico De Alejandro ¿Los amigos? Decíme Si no es una palabra ¿Qué hay? Pasión ¿Amigos? ¿Familia? ¿Familia? ¿Familia o trabajo? ¿Familia? ¿Trabajo o amigos? ¿Amigos? ¿Arriba o abajo? Los dos ¿Arriba o abajo? Para unas cosas arriba Y para otras abajo ¿Pero o amor? Ya viene Ya va a subir ¿Por qué? ¿Hacido dulce? ¿Dulce? ¿Corazón o razón? ¿Corazón o razón? ¿Estudio o escenario? Ay Dios ¿Escenario? ¿No? ¿Ya son morenos? Morenos Yo soy Yair A toda mi gente De Whatsapp Gracias por abrirnos Las puertas acá en Colombia A toda mi gente Espero que les guste Sexto Que es mi sexto material Primero que en Colombia Espero que escuchen Mucho más Les dejo mi página de internet Que es Yair.tv Y también mi Twitter Que es Yair Music Sencillo O sea, perdóname Y dice más o menos así Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo Podemos callar Si huyo malo Tú Me necesitas más Perdóname Cuando te digo Que no te quiero ya Son palabras Que nunca sentí Que hoy se vuelven Contra mí Con Celso Cuando te digo Gracias.